Permanece, Mandamientos Directos, Serie, Jesucristo y el Disipulado. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Permanecer en Jesús es la clave para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Él dijo a los judíos que habían creído en Él. Si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos, y que conocerían la verdad, y que la verdad los hará libres. Dijo eso porque ellos, aunque creían en Él, como muchos cristianos hoy no estaban permaneciendo en su palabra. Y por esa razón, aunque se dijeran discípulos de Él, eran falsos discípulos, pues al no conocer la verdad, eran esclavos del pecado. Eso se lo dijo a muchos discípulos, que tan solo unos días antes habían vuelto atrás y ya no andaban con Él. Esos judíos se ofendieron, y a pesar de ser creyentes en Jesús, momentos después querían apedrearlo y matarlo. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. No es suficiente creer en Jesús. Ser creyentes no nos hace discípulos. Para ser verdaderos discípulos tenemos que aprender a permanecer en Jesús, por medio de guardar sus mandamientos, la mayoría de los cuales tienen que ver con permanecer en Él. Siempre mantengamos en mente que todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en tres grandes grupos. Ven, permanece, ven. Repasemos los cinco mandamientos contenidos en el primer grupo, ven. Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús explícitamente mandó a los once que enseñasen a los nuevos discípulos a guardar todas las cosas que Él les había mandado a ellos. Ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuántas cosas mandó guardar Jesús a sus discípulos? ¿Cuántos mandamientos dio, pues, Jesús a sus discípulos? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Jesús claramente dijo, El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Si analizamos a fondo los cuatro Evangelios, descubrimos que Jesús dio 260 mandamientos a sus discípulos. Todos los mandamientos que Jesús mandó guardar a sus discípulos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Ven. Permanece. Ve. Ven, cinco mandamientos. Permanece, 225 mandamientos. Ve, 30 mandamientos. Mandamientos del primer grupo. Ven. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. De los 255 mandamientos que dio Jesús, más de 220 están relacionados con permanecer y se pueden clasificar en Los no's de Jesús. En esta lección analizaremos los mandamientos directos. Primera de Juan 5.3 Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. De todas las cosas que mandó guardar Jesús, la mayoría tienen que ver con permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Los mandamientos directos de Jesús son muy claros, sencillos y comprensibles. La mayoría que los desobedece es porque dejan de venir a Jesús y por eso fracasan. Y eso se puede evitar. Por eso es importante conocer el proceso de los que dejan de permanecer y son cortados para poder evitarlo y nunca dejar de permanecer en Jesús. Nadie cae ni fracasa de un día para otro. Es un proceso. Debemos examinarnos y detectar en qué parte del proceso estamos y hacer lo necesario para evitar el fracaso. Perseverar en permanecer en Jesús. Lo primero que hacen los que empiezan a dejar de permanecer en Jesús es que dejan de orar a solas. Mateo 6.6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Eso trae como consecuencia que dejan de leer los Evangelios. Juan 8.31-32 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué es de suprema importancia orar a solas y no dejar de leer los Evangelios? Es de suprema importancia no dejar de leer los Evangelios nunca y orar a solas porque es la única manera de poder mantener nuestro primer amor. Jesús dijo Cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo he dicho y lo seguiré diciendo y mientras vive y no se me truene un tornillo lo voy a repetir. Lo más importante en la vida cristiana es la oración en privado a solas como mandó Jesús. Si hay que orar en público si hay que orar con otros hermanos si hay que orar en la iglesia si hay que orar con otros hay que hacer grupos de oración sí pero no hay sustituto para la oración a solas Jesús nos dejó el ejemplo magno todos los días se apartaba solo solo a orar porque de allí es de donde obtenemos el poder espiritual pero tan importante como eso es la palabra de Cristo porque Jesús dijo si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán y la verdad los hará libres conocerán la verdad y la verdad los hará libres porque a veces podemos orar mucho y estar bien conectados con Dios pero si no estamos establecidos fundamentados en la roca en la verdad en la palabra nos podemos desviar porque el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios no tiene al Padre ni al Hijo pero el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al Padre y tiene al Hijo entonces para ser verdaderos discípulos de Cristo hay que perseverar en las enseñanzas de Cristo el que tiene sus mandamientos y los guarda ese es el que lo ama si de verdad amamos a Cristo tenemos que tomar muy en serio los mandamientos de Cristo y guardarlos y ponerlos por obra de allí la importancia suprema radical de orar a solas y de perseverar de nunca dejar de leer los evangelios el tercer paso que se produce como resultado de los dos primeros es que dejan de desear la palabra de Dios primera de Pedro 2 1 por lo tanto desháganse de toda mala conducta acaben con todo engaño hipocresía celos y toda clase de comentarios hirientes dejar de desear dejar de desear la palabra de Dios trae como consecuencia que entonces dejan de congregarse Hebreos 10 25 y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca y como resultado natural buscan excusas y justificación para no congregarse y empiezan a ver fallas en los demás especialmente en los líderes Mateo 7 3 ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Obviamente al no congregarse sin oír la palabra de Dios prestan sus oídos a malas conversaciones 1 Corintios 15 33 No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías corrompen el buen carácter ¿Por qué algunos tienen por costumbre el dejar de congregarse? Desde hace dos mil años el Espíritu Santo dijo no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre o sea ya es una costumbre es algo que hacen porque pues ya se les hizo una costumbre ya se les endureció el corazón y poco a poco se congregan menos y menos y menos hasta que ya no se congregan nunca más y siempre van a poner muchas excusas siempre van a poner muchos pretextos van a tener muchas justificaciones la verdad van a decir que alguien no los trató bien que el pastor no les puso atención que en ese lugar no había amor a veces van de una iglesia a otra pero cada vez van menguando poco a poco hasta que ya ya piensan que pueden solos o piensan que pues no necesitan simplemente pero están desobedeciendo a Dios están poniéndose en un peligro terrible porque su corazón se les va a endurecer dice que nos exhortemos unos a otros para que no se nos endurezca el corazón por el engaño del pecado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres la verdad es que la única manera que tenemos de vencer es cuando estamos llenos con el Espíritu Santo y Efesios capítulo 5 define perfectamente como somos llenos del Espíritu Santo porque dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo y luego dice hablando entre ustedes con salmos himnos cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en sus corazones dando gracias a Dios el Padre por todo y eso únicamente se puede hacer en el contexto de la iglesia de la iglesia en casa donde somos pocos y podemos convivir podemos interactuar los unos con los otros y es entonces que nos podemos mantener con el fuego encendido pero la verdad Jesús dijo que los que se dejan de congregar los que se apartan de Dios es por una sola razón aman más las tinieblas que la luz hay un pecado atrás hay algo que están practicando que les impide a ellos acercarse a la luz no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas esa es la verdadera razón el pecado y naturalmente al ser corrompidos en las buenas costumbres que tenían se les endurece el corazón y se apartan de Dios Hebreos 3 12 al 13 por lo tanto amados hermanos cuidado asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios ningún cristiano se aparta de Dios de un día para otro es un proceso por eso es importante examinarnos a nosotros mismos y detectar en qué paso del proceso estamos para arrepentirnos de evitar que se nos endurezca el corazón y nos apartemos de Dios que sólo traerá ruina y desgracia a nuestra vida y la de los que nos rodean por eso es de suprema importancia que conozcamos el proceso para permanecer en la palabra de Jesús a fin de ser llevados por Dios siempre en triunfo en Cristo Jesús en el mundo terrenal el que más tiene y acumula es quien tiene más poder en el espiritual el poder de Dios depende de tener y acumular los mandamientos de Jesús para obtener dinero hay que trabajar pero si estamos en un país extranjero tenemos que conocer las denominaciones del dinero y su valor y es entonces cuando podemos guardarlo y acumularlo del mismo modo en lo espiritual en el reino de Dios el dinero terrenal no vale nada Jesús dijo lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación en Cristo lo que vale es la fe y tenemos que aprender a trabajar por así decirlo para obtener la fe y así tener poder en la vida espiritual analicemos tres verdades en el proceso de permanecer en la palabra de Jesús primera verdad para guardar es necesario primero tener Juan 14 21 quien es el que me ama el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él solo se puede guardar lo que se tiene si no tenemos los mandamientos de Jesús no podemos guardarlos segunda verdad para tener es necesario primero conocer Juan 8 31 al 32 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres solo se puede tener lo que se conoce si no conocemos los mandamientos de Jesús no podemos tenerlos tercera verdad para conocer es necesario primero oír y leer Apocalipsis 1 3 Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca a medida que oímos y leemos la palabra de Jesús nuestra fe aumenta y del mismo modo el poder de Dios porque la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Jesús esa es la manera de crecer espiritualmente así como el dinero a medida que trabajamos lo vamos obteniendo del mismo modo necesitamos trabajar para obtener los mandamientos de Jesús y el trabajar consiste en oír leer estudiar escribir y memorizar la palabra de Jesús que es la meta tener la palabra de Jesús sus mandamientos guardados en nuestro corazón así como en la vida natural quien adquiere y acumula más dinero tiene más poder terrenal en el mismo modo quien adquiere y acumula más palabra de Jesús en su corazón tiene más poder espiritual ¿cómo podemos en la práctica guardar las palabras de Jesús en nuestro corazón? guardamos la palabra de Jesús en nuestro corazón cuando la memorizamos cuando analizamos esa palabra en griego y en hebreo guardar guardar muchos la interpretan como obedecer como poner en práctica pero no es en ese sentido que nos la dice porque utiliza la misma palabra en griego y en hebreo para guardar los mandamientos que para guardar el dinero entonces nosotros guardamos el dinero y lo guardamos para usarlo lo guardamos porque es peligroso que la gente lo vea porque no es prudente andarlo mostrando por todos lados guardamos el dinero porque le vamos a dar un uso de igual modo ¿cómo guardamos los mandamientos de Jesús en la práctica? memorizándolos no hay otra manera necesitamos memorizarlo necesitamos aprenderlo necesitamos leerlos y leerlos y leerlos hay tres claves tres secretos tres principios importantísimos para memorizar aprendas el primero es repetir el segundo es repetir y el tercero es ya lo sabe ¿verdad? repetir no hay vías cortas no hay atajos no hay otra más que repetir y repetir y repetir hay muchos métodos de memorización muchos pero todos giran alrededor de repetir y repetir y repetir y repetir yo tengo varios yo he explorado muchos y uno de los más efectivos es el de la memorización mnemotécnica en donde uno escribe la primera letra de cada de cada palabra por ejemplo este mandamiento de cristo vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres pues yo escribo la v luego la e luego la p luego d m vengan ve vengan en pos de mí ve p de m entonces ese ve p de m yo ya luego lo asocio con vengan en pos de mí y de esa forma podemos memorizar capítulos completos y estar guardando los mandamientos de cristo porque cuando viene la prueba es el espíritu santo que toma lo que tenemos almacenado y lo saca y de esa forma es como nos podemos mantener en victoria veamos ahora cuatro maravillosos resultados de permanecer guardando sus mandamientos primer resultado llevar mucho fruto juan 15 5 yo soy la vida y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada segundo resultado oraciones contestadas juan 15 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá tercer resultado permanecer en el amor de jesús juan cuartos ser limpiado por el padre juan 15 1 y 2 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ¿cuántos mandamientos directos dio jesús y cuáles son? jesús dio 139 si 139 mandamientos directos un mandamiento directo es una orden sin explicación sin justificación sin condición sin circunstancia sin promesa simplemente es una orden y tal uno de esos ejemplos es vean simplemente dice vean y ya no preguntes por qué sígueme y ya es mandamiento para obedecerse sin cuestionarse simplemente hacerse algunos mandamientos si se entienden otros no miren los campos alcen sus ojos mandamientos directos mandamientos órdenes específicas 139 nada más en el evangelio de juan hay 29 de estos mandamientos voy a dar algunos ejemplos en juan 1 43 dice sígueme en juan 4 35 hay dos mandamientos directos y dice alcen sus ojos y miren los campos en juan 6 10 le dice a los discípulos cuando hay una multitud que no tiene que comer hagan recostar a la gente después de que les dan de comer en el versículo 12 manda recojan las obras después en el capítulo 11 jesús les dice vamos a un velorio porque ya estaba muerto laza en juan capítulo 13 les dice lávense los pies los unos a los otros allí mismo después de que les daba los pies dice hagan conforme al ejemplo que les he dado en juan 13 34 viene uno de los mandamientos directos más famosos de cristo amense unos a otros como yo los he amado en juan capítulo 14 nos da cinco mandamientos cuatro perdón cuatro mandamientos directos crean en mí así como creen en Dios créanme que yo soy en el padre que el padre es en mí créanme por las mismas obras que hago guarden mis mandamientos en el capítulo 15 nos da otros cinco mandamientos sepan que el mundo me aborreció a mí primero acuérdense de que les dije el siervo no es mayor que su señor permanezca yo en ustedes permanezcan en mí permanezcan en mi amor pidan al padre mi nombre y así podríamos continuar mandamiento tras mandamiento y vamos a verlo en el siguiente vídeo vienen los 139 mandamientos directos en orden cronológico y de verdad es maravilloso conocerlos pero sobre todo guardarlos tenerlos en el corazón mandamientos del segundo grupo permanece al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea se encontró con Felipe y lo llamó sígueme no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo abran los ojos y miren los campos sembrados ya la cosecha está madura desde entonces comenzó Jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca se ha cumplido el tiempo decía el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda cuando ustedes digan sí que sea realmente sí y cuando digan no que sea no cualquier cosa además proviene del maligno pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos por tanto sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención si actúan así su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas y por qué se preocupan por la ropa observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes de hecho esto es la ley y los profetas entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella cuídense de los falsos profetas vienen a ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos feroces sígueme le replicó Jesús y deja que los muertos entierren a sus muertos cuando acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar ese mismo día al caer la noche Jesús les dijo a sus discípulos pasemos al otro lado bendigan a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan ustedes por el contrario amen a sus enemigos háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio así tendrán una gran recompensa y serán hijos del altísimo porque él es bondadoso con los ingratos y malvados sean compasivos así como su padre es compasivo no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo esfuércense por entrar por la puerta estrecha contestó porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma también les dijo fíjense bien en lo que oyen porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadirá pero otra parte cayó en buen terreno así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga por lo tanto pongan mucha atención al que tiene se le dará más al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad Jesús les dijo vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer Jesús les respondió tenles ustedes de comer pero ellos le dijeron ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? eso costaría como doscientos días de sueldo Jesús les dijo vayan a ver cuántos panes tienen ustedes cuando lo averiguaron le dijeron tenemos cinco panes y dos pescados tráiganmelos acá les dijo Jesús hagan que se sienten todos ordenó Jesús en ese lugar había mucha hierba así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil una vez que quedaron satisfechos dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada déjenlos son guías ciegos y si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en un hoyo tengan cuidado les advirtió Jesús ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes tengan cuidado les advirtió Jesús eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos pues todos lo vieron y se asustaron pero él enseguida habló con ellos y les dijo ánimo soy yo no tengan miedo pero Jesús se acercó a ellos y los tocó levántense les dijo no tengan miedo pero para no escandalizar a esta gente vete al lago y eche el anzuelo saque el primer pez que pique ábrele la boca y encontrarás una moneda tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo presten mucha atención a lo que les voy a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir somos siervos inútiles no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber acuérdense de la esposa de Lot la sal es buena pero si deja de ser salada como le pueden volver a dar sabor que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos con este encargo vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella desátenlos y tráiganmelos si alguien les dice algo respóndanle que el Señor los necesita pero que ya los devolverá tengan fe en Dios respondió Jesús por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas como parte de su enseñanza Jesús decía tengan cuidado de los maestros de la ley les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero sin embargo Dios los alimenta cuánto más valen ustedes valen ustedes que las aves vendan sus bienes y den a los pobres proveanse de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque cuando alguien te invite a una fiesta de bodas no te sientes en el lugar de honor no sea que haya algún invitado más distinguido que tú si es así el que los invitó a los dos vendrá y te dirá cédale tu asiento a este hombre entonces avergonzado tendrás que ocupar el último asiento más bien cuando te inviten siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo pasa más adelante a un lugar mejor así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados tengan cuidado de que nadie los engañe les advirtió Jesús oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado oren para que esto no suceda en invierno aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca por lo tanto manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su señor por eso también ustedes deben estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen pero ustedes cuídense los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos Jesús Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse estén alerta vigilen porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del hijo del hombre por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean pero vamos a verlo Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles tomen y coman esto es mi cuerpo luego tomó la copa dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes después tomó la copa dio gracias y se la ofreció diciéndoles beban de ella todos ustedes pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos permanezcan en mí y yo permaneceré y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí recuerden lo que les dije ningún siervo es más que su amo si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán si han obedecido mis enseñanzas también obedecerán las de ustedes en aquel día ya no me preguntarán nada ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras voy más allá a orar está la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu y el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil volvió de nuevo a los discípulos y les dijo siguen durmiendo y descansando miren se acerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores guarda tu espada le dijo Jesús porque los que a hierro matan a hierro mueren vuelve esa espada a su funda le ordenó Jesús a Pedro acaso no he de beber el trago amargo que el padre me da a beber miren mis manos y mis pies soy yo mismo toquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red traigan algunos de los pescados que acaban de sacar les dijo Jesús cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos sí señor tú sabes que te quiero contestó Pedro apacienta mis corderos le dijo Jesús y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿me amas? sí señor tú sabes que te quiero cuida de mis ovejas les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo la experiencia de la mayoría de los cristianos es esta empiezan el camino con mucho entusiasmo energía y gozo pero a medida que pasa el tiempo se van enfriando dejan de dar fruto sus oraciones pierden poder el amor de Jesús ya no se manifiesta en ellos se estancan y muchos se conforman con el ritualismo y algunos terminan apartándose de Jesús la razón dejaron de permanecer en Jesús la mayoría de las veces porque ignoraron sus mandamientos o no les enseñaron a guardarlos de ahí la necesidad de conocer los mandamientos de Jesucristo de memorizarlos para llegar a tenerlos y entonces permanecer en Jesús para vivir la vida en abundancia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo